Todas y todos, qué gusto volver a coincidir en un programa más de Living Room Sessions con Lisa. Díganme, por favor, en dónde se encuentran, díganme en qué ciudad, en qué estado, en qué país. Pásenme sus nombres. Quiero saludarlos, quiero saber cómo están. Ustedes saben bien a quién tenemos hoy como invitado, un gran compañero de trabajo y amigo de muchísimos años, Adal Ramones, que ustedes conocen muy bien. Dentro de muy poco platicaremos con él, pero quiero agradecerles de todo corazón que estén haciendo este espacio nuestro de los jueves a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, este tiempo tan especial para conectarnos en shorts, en jeans, descalzos, sin maquillar, súper a gusto para poder platicar con esta gente que ustedes y yo pues tanto, tanto admiramos. Así que, sin mayor preámbulo, ¿qué tal la formalidad? Démosle la bienvenida al buen Adal Ramones. Adal, ¿andas por ahí? ¡Hola! Aquí estoy, mi vida. ¿Cómo te podía fallar? Menos a mi muñequita viviente. ¡Bomboncito! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que estés con nosotros! ¿Cómo te va? ¡Feliz! Pues mira, muy contento, me agradó mucho saber que me iba a conectar contigo a la distancia, que ahora, si bien es cierto que parte de la tecnología, pues no es buena, hay otra tecnología que sí nos ayuda a los seres humanos. Esta es una muestra que nos acerca, que nos hace ver a familiares que por la pandemia estamos encerrados y no vemos. Y verte a ti, aunque sea aquí, porque yo amo verte en vivo, pero verte a ti aquí es un agasajo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, tú y yo nos conocimos hace ya muchísimos años porque hiciste algo muy especial. Adal, ¿sí me escuchas? A ver, probando, probando. La había oído en la presentación, mi vida. A ver, usted que está ahí de producer. ¿Sí nos escuchas o no? Algo mueve ahí porque yo estoy, no toqué nada. Yo te escucho perfecto y también te veo muy bien. Volteo la cámara. A ver, Adal, ¿me escuchas? Uno, dos, tres, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, mientras vemos que Adal se conecte, vamos a saludar a Venezuela, a Puerto Rico, a Bogotá, a Paraguay. Les estoy diciendo, bueno, ciudades, países. Voy a conectarme aquí en el Facebook de Yo Amo Los Zapatos para ver. Ahí tenemos a Adal. Adal, ¿me escuchas? La perdí, es que perdí la voz de Lisa. No te preocupes, aquí resolvemos, no te preocupes. Bien hablabas de que la tecnología tiene sus desafíos, tiene sus bondades y tiene sus dificultades. ¿Me vuelvo a conectar? Mejor, sí. Hazme así, ¿me vuelvo a conectar? Ok, ¿tú sí me oyes? Sí. ¿Tú sí me oyes? Sí. No sé cómo salirme de esto, pero me vuelvo a conectar. Bueno, mientras tanto, nos encargamos de mandarle a Adal una nueva liga para que pueda conectarse y que esté en conexión con nosotros. Y mientras tanto, ustedes díganme, amigos, más de dónde están, dónde se encuentran. Yo aquí estoy checando todos sus mensajes. De hecho, estoy viendo todavía aquí la entrevista donde Adal seguía aún con nosotros. A ver, aguántenme tantito. Ok, perfecto. Entonces, les decía, Venezuela, Puerto Rico, Bogotá, Paraguay. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, ¿ahí nos escuchas? Yo sí te escucho ahorita. ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¡Fantástico! ¿Todo bien? Bueno, saludos hasta Chicago. ¡Saludos hasta Acapulco! ¡Acapulco y Chicago! Unidos, toca mi mano. ¡Toca mi mano! Oye, estás más hermosa que nunca. Muchas gracias, bomboncito. Oye, ¿qué recuerdos aquellos cuando condujimos juntos bailando por un sueño y que en el primer programa, primer programa, de pronto te escucho en vivo, porque ojo que era un programa completamente en vivo, tres horas y media, domingos, arrancando a las siete de la noche por el canal dos, canal de las estrellas. De pronto dices, y voy contigo, cámaras y micrófonos, contigo, mi muñequita viviente y yo. ¡Muñequita viviente! ¿De eso de dónde salió? ¿Por qué? ¿Por qué salió eso? ¿De dónde salió? ¿Qué onda? Fíjate que, te voy a decir una cosa. En la época de otro rollo, me voy un poquito para atrás, Lisa. Sí, sí, sí. En la época de otro rollo, que estaba al mismo tiempo que nuestro show del canal de las estrellas, fue Will Smith. Will Smith fue a otro rollo, creo que dos o tres ocasiones, a promocionar sus películas. Y en una ocasión, Will Smith sentado ahí, en un corte, me dice, muy bien hecho que pusiste tu nombre en el logotipo del programa, muy bien hecho. Digo, yo por ejemplo pedí, decía Will, yo pedí en el show del Príncipe del Rap que yo me llamara Will, ¿no? Entonces, dice todo ese tipo de cosas. Y las frases, las frases que uno usa en los shows, cuando pega la frase, se expande más el show, ¿no? Entonces yo dije, pa, a mí se me quedó, por eso inventé lo de música, maestro. Sí. Y cuando voy contigo, dije, voy, se la aviento, porque eres una Barbie. Perdóname, eres más hermosa, porque eres de carne y hueso, que una Barbie. Entonces, yo veía y yo decía, parece una Barbie. Y me dice, parece una Barbie, sacada de la caja. Entonces dije, voy contigo, voy contigo, mi muñequita viviente. Y bueno, pegó, pegó cañón. En todos lados te decían muñequita viviente. No, pero deja eso. O sea, pasó de muñequita viviente a, ¿cómo está la muñequita del pastel? ¿Cómo está la muñequita de malvavisco? ¿Cómo está la muñequita de fresa? Y yo, y el pastel de chocolate. Y yo, a ver, o sea, creo que ya era. Exacto, exacto. Era muñequita viviente, ¿no? Exacto. Y tú te convertiste en mi bomboncito con todo el cariño del mundo. Gracias. Porque yo soy un ser gigantesco. Entonces, te me parecías como la cosa más apapachable, así como, ¡ay, bomboncito! Aparte, te voy a decir una cosa. Cuando me dicen que tú y yo íbamos... ...con todo el programa, fue en que, guau, las diferencias son hermosas. Decía yo, ella tan hermosa, la bella y la bestia, ¿no? Ella de uno... ¿Cuánto mides, amor? Uno ochenta. ¿Cuánto mides? Uno ochenta. Y tú ella llevabas como medio tacón de repente, ¿no? Exacto, sí. Entonces, no, has llevado, has llevado de aguja y te vas al cielo, ¿no? Entonces, yo te veía así, le hacía... Decía, ¿o qué opinas tú, Liza? ¿No? Así, te veía así. Oye, oye, ¿te acuerdas del programa de la parodia? Claro, nos parodiaban. ¡Nos parodiaron! Y yo entraba al programa, al foro, y me estampaba con la tramoya. No, y aparte te ponían así, te ponían... La persona que te imitaba, te imitaba así. Así. ¡Hola, Adal! O sea, salías de la pantalla. ¡Hola, Adal! ¿Cómo estás allá abajo? ¿No? O sea, no, era increíble. Es que sí es cierto. Exacto, me acordaba de eso. Y sí es cierto. ¡Qué botana! ¡Qué divertido! Y mira, hicimos bailando por un sueño. Una, aparte, tuvimos récords de rating. Sí. Récords de rating. Sí, yo recuerdo cuando me comentaron que desde los tiempos de siempre en domingo, en sus récords de audiencia de rating más alto, que estábamos como a la par de esos tiempos. Imagínate qué fregón. Hicimos bailando por un sueño, uno, dos. Hicimos reyes de la pista. Hicimos cantando por un sueño, reyes de la canción. Hicimos el primer campeonato mundial de baile, donde venían todos los equipos de ocho diferentes países con sus jueces. Increíble, increíble. Bueno, Lisa, te voy a decir una cosa. Nosotros tuvimos en la final de... Era... ¡Ay! Adrián Uribe contra... ¡Ay! ¡Latin Lover! Contra Latin Lover. Sí. Esa final, esa final, Lisa, tuvo más rating que el partido en el mundial que se jugó México-Argentina, que nos eliminaron, creo ellos. Soy muy malo para las estadísticas del fútbol, pero un golazo que la recibe así el argentino y tira. Tuvimos más rating nosotros que el partido de fútbol. ¡Guau! Más rating. ¡Guau! La final, la final tuvo más rating. Sí, 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 sí. Porque aparte, tanto Latin como Adrián se hicieron realmente de un fandom impresionante, que era una competencia así, 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 cada semana. ¿Y qué tal nuestros jueces? Bueno, teníamos a Edith González, que en paz descanse, que también a ella le pusiste un nombre muy bonito. Ah, ya ella le decía, voy contigo, mi principesa. Exactamente. Teníamos a Emma Pulido, que era malvada, la hija de su Pink Floyd, ¿te acuerdas? La juez de hielo. La juez de hielo. ¿Y qué tal Roberto, de Roberto y Mitsuko? Que se aventaba sus choros y luego decía, Roberto Mitsuko, mi cubanito. Pero. Pero. Claro, claro. Y Félix Greco, con unos comentarios geniales. Y Félix Greco, que también tenía otra frase, ¿te acuerdas? Liza tenía una frase. Él tenía otra frase que no recuerdo. Algo que era como. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Que era, los veo bien coplados. Los veo bien coplados, los veo muy coplados. No vi coplados, no los vi coplados, ¿no? Me decía coplados, era coplados. No los vi coplados, pero fue una época bien hermosa. Y fíjate lo curioso, yo estoy un día aquí, no me acuerdo qué es. Entonces, ya confundo yo, como en el video de mi hija, que luego hablaremos del cortometraje que me hiciste favor de ver y que te encantó. Sí. Confundimos ya en esta pandemia, a veces confundimos martes con domingo, qué es hoy, cómo, qué tal. Y de repente un día estoy acá y me dicen, Adal, pon unicable de Televisa Networks. Y yo, ¿por qué? ¿Qué hay? Tú ponlo. Y lo pongo, oye, perdóname, Lisa, el primer programa de Bailando por un Sueño y veo cómo entramos tú y yo y cómo presentamos a los jueces. Guau, verlo. Está pasándolo en México. Sí, 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 sí. Porque aparte teníamos orquesta en vivo. ¿Te acuerdas de Pepe Zavala? Pepe Zavala. Orquestón impresionante. Era una producción extraordinaria, de primerísimo nivel, el vestuario, la iluminación, Lalo Suárez dirigiendo cámaras con todo el equipazo que tanto admiramos y respetamos. De verdad que una televisión de súper lujo, y me da muchísimo gusto que lo estén retransmitiendo para que la gente que no lo pudo ver en su momento pueda aprovecharlo. De hecho, déjame decirte que nos están viendo en este momento de Costa Rica, Argentina, en Colima, en México, Colombia, Perú, El Salvador, Brasil, Bolivia y en más, más estados y ciudades de México que de hecho los programas se transmitían en estos lugares. Entonces llegamos a todo el cono sur y fue algo fantástico. Fue increíble y aparte, bueno, pues ya no está uno de los productores, nuestro querido Santiago Galindo, ya no está con nosotros, y eran Santiago y Rubén, los productores, estaba Marcello, en la parte creativa, Lalo Suárez, como bien lo dijiste, Manolo Fernández, estaba Pepe Zavala. Pepe Zavala que integró a parte de la orquesta de otro rollo. O sea, Pepe Zavala dirigía la pequeña orquesta de otro rollo y cuando los fines de semana hacíamos bailando, él metió a más músicos. O sea, que se volvió una orquesta, orquesta, orquesta. Pero batimos récords porque la televisión era ama, dueña y señora en aquellos momentos de los ratings, ¿no? Sí, 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 tiempos bien diferentes. Y qué bueno que mencionas a otro rollo, porque quiero platicar de ese programa que marcó, pues, a toda una generación. O sea, yo recuerdo el haber estado pegada a la tele todos los martes, no me lo perdía, y llegaba con ilusión para ver el arranque del programa porque todos queríamos, queríamos monólogo. ¿Quién era el monólogo? Menel. ¿Quién es el monólogo? Fíjate que mucha gente, al saber que íbamos a estar tú y yo platicando hoy, me empezaron a decir en redes, queremos monólogo, extrañamos sus monólogos. ¿Sigues haciendo gira de monólogos? Fíjate que... Bueno, no ahorita, obviamente, pero... Pues ahorita, ahorita ni a la esquina, pero sí sigo... Bueno, las giras como tal que eran jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, las dejé hace unos años y de repente voy a aisladas. El año pasado y este año no pudimos hacerla. El año pasado primero por tanto trabajo, a Dios gracias, y este año pues porque íbamos a planearlo hacer en la segunda o tercera parte del año y vino esto que obviamente el dejar de hacer la gira es lo de menos. La tristeza es las pérdidas humanas, el problema económico de ciudades o países completos. Pero ojalá que cuando pueda la gente entrar a los teatros, a los auditorios, sin la sana distancia, aunque sea tal vez de todo está bien, además de tapabocas y todos puedan ir a una gira. Ya arrancaré una gira. Pero imagínate hace cuántos años, yo creo que hace 25 años que empezó otro rollo, empezaba a hacer yo los monólogos, que hoy se le conoce como stand-up, los aciatas en antros, en eventos, y luego ya se hizo 5 mil, 4 mil y tantos. ¡Ah! Lo perdimos. De hecho, creo que su internet está fallando. Mientras tanto, ustedes chicos, sigan comentándonos qué les gustaría saber de Adal Ramones, nuestro gran imitado del lujo del día de hoy. Él está en su casa de Acapulco, en México, y me parece que está teniendo un problemita ahí con su internet. Mientras tanto, yo voy a ver si puedo ver los mensajes que ustedes nos están compartiendo, que para nosotros es muy importante saber qué les parece esta serie que estamos haciendo actualmente, qué les ha parecido lo que hemos estado cubriendo, las personalidades que hemos estado teniendo. Queremos saber que ustedes nos comenten. Esto es muy importante para nosotros. ¿Quién sabe qué estará pasando? Porque normalmente aquí el internet está muy bien. Oye, ya dile a tu mujer y a tus hijos que dejen de ver pelis al mismo tiempo que estamos en la entrevista. ¡Dejen de ver Netflix! ¡Ya paren a tu serie! Oye, estabas comentando, y sí es cierto, fuiste pionero del stand-up en México. ¿Cómo eran esas sesiones de creación, ese cuarto de escritores, para lograr hacer un monólogo de Adal Ramones? ¿Cómo era? Fíjate qué increíble, Elisa, porque nosotros hacíamos el programa en México en vivo los martes. En otros países, como los que nos están viendo ahorita, lo veían el sábado, o sea, lo veían con un delay de días. Pero eran en vivo los martes a todo México. Y nosotros el miércoles nos veíamos bien temprano, Elisa. Y entonces era padrísimo porque nos juntábamos todos y analizábamos los errores que habían ocurrido, las cosas buenas. De repente decían, ponle, ponle otra vez, ponle otra vez donde me dice tal cosa. Y avanzábamos en el reportaje de Jordi, creábamos los sketches y luego decíamos, ok, viene el tema del monólogo, ¿de qué hablamos? Y opinaban todos. Se sentaba a las juntas también el mensajero del programa. O sea, Aroncito se sentaba y de repente decía, oye, ¿puedo opinar? Y yo, claro, Aron, ¿por qué no hablamos de esas primeras comuniones donde el padrino se pone hasta atrás y todo? Oye, podría ser. Entonces ya todos opinábamos. Entonces era un crisol de ideas muy bonito. Y duraban las juntas todo el día del miércoles para luego empezar a pedir servicios de vestuario, caracterización, todo, escenografía para el sketch y todo, lo pedíamos toda la semana. Y así era, durante 12 años. Guau, ¿y cuánto calculas era improvisado? O sea, ¿cuánto surgía en el momento que tú dices que no lo puedo resistir? Tengo que decir esto, aunque no se haya platicado antes. Mucho, mucho. Mucho. Porque los textos eran exactos porque hay algo que es, no había chance de memorizarte todo. Entonces tenías bullet points y tenías cosas de que la mente se activaba y decías la frase. Pero había mucho de los escritores, de los únicos dos escritores que estuvieron en otro rollo toda la vida, que nunca trabajaron juntos y son hermanos. Mauricio Jalife los primeros seis años y Gerard Jalife los segundos seis años, ¿no? Entonces la segunda etapa le hizo Gerard. Y había mucha improvisación porque la adrenalina del momento, las risas, la orquesta, Mauricio a un lado, Roxana, bueno, en la primera época Consuelo, Gaby Plata, al lado España, Jordi. Entonces los monólogos, hubo monólogos que duraron casi, casi la hora. Casi la hora. O sea, bueno, con decirte que una vez el Loco Valdés, nuestro querido y admirado Loco Valdés, hubo una vez que dijo, ya es muy noche, no me van a meter, yo ya me voy. Y se fue. No. Se fue a su casa y Jordi tuvo que ir corriendo al estacionamiento de Televisa San Ángel. Señor Valdés, señor Valdés, ya, ya. Me acuerdo que Jordi le decía, don Loco, don Loco. Estaba tan nervioso. Don Loco, ahorita lo vamos a meter. Y se regresó, se regresó Loco Valdés a meterse, pero hubo sinfín de anécdotas hermosas, unas más difíciles que otras, pero que podría tener un libro de las anécdotas de otro rollo. Oye, y las cosas, ¿no? Las secciones, por ejemplo, la pecera del amor era una de carcajadas. Me acuerdo que me invitaste a conducir como el backstage de la gran final de la pecera del amor con Mau Castillo. Estábamos muertos de la risa. No, y de noche, tú de noche, tú de noche, Mauricio Desmoquín. Obvio, obvio. Era una burla, era una burla. Mírate, estaba yo en tu casa en aquellos años y yo de repente le cambié a algún canal gringo, algo que vi en Sky y de repente digo, ¿qué es esto? Y era un tipo seleccionando a las finalistas de con quién se iba a quedar. O sea, haz de cuenta como lo de, lo de cómo se llamaba este programa de millonario o galán millonario, una cosa así. Sí, 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 sí. Y entonces dije, mira qué chistoso está esto, ¿no? Un reality, otro reality más. Entonces voy al programa, llega el martes y en esa improvisada en el monólogo, volteo y el tecladista era Charlie. Y volteo yo y digo, Charlie, ¿tú tienes novia? Y Charlie le hace, no, y todos, ah. Y le digo, inscríbanse, inscríbanse para hacer el reality de Charlie para que consiga novia. Y parezco que volteo y ahí está Charlie. ¿Y qué tal que te aparece Charlie ahorita? De repente le digo, vamos a, inscríbanse y se ganarán un viaje, algo ganarán. Cuando se acaba el monólogo y mandamos a corte, se acerca Jordi, se acerca Lalo todo y les digo, aquí tenemos un reality. Bueno, dijo, ¿en qué hacemos para que se vea de comedia la pecera? Hicimos la canción de la pecera, hicimos el concurso, logramos que se ganaran premios, que se fueran de viaje. Y fíjate qué loco, estoy yo un día, no sé dónde estaba yo paseándome, suena el teléfono y era Emilio Azcarra Gallán. Y me dice Emilio Azcarra Gallán, Adal, tu locura esa que inventaron de la pecera del amor, va para el canal de las estrellas. Y yo, ¿qué? Dijo, ya, invéntate algo, va para el canal de las estrellas. Y pasó al canal de las estrellas como unitario. Y también como unitario, para la gente que lo está viendo, unitario significa como programa independiente que sale de un programa. O sea, ¿no? Entonces, era como el spin-off, ¿no? Una que conocemos ahora. Entonces, de otro rollo salió como programa unitario independiente, la pecera del amor, salió el gran carnal, y no me acuerdo qué otro reality salió, como programa original, nacido de otro rollo y transmitido en el canal de las estrellas. Porque fuente que íbamos en canal cinco, ¿no? Sí. Fue una época maravillosa. Oye, y aparte de esos spin-offs, pues también dentro del programa, ¿qué tal la carrera de Botargas? Las maraquizas que le ponían a la vejita. No, no, no. Jordi. Yo creo que esa fue idea de Jordi. Jordi propuso una carrera de Botargas. Y ahí dijimos todos, tú debes de participar. ¿Yo por qué? Que se agarren las Botargas. Y entonces, las Botargas de las marcas, Elisa, pagaban, pagaban por entrar. Que si la farmacia, que si el equipo de fútbol, que si el del cine, el de la medicina tal. Entonces, tenían Botargas y entraban. Entonces, pedimos el Estadio Azteca. Tú sabes que encender las luces del Estadio Azteca cuesta un dineral, ¿no? Entonces, fue tanto el punch de la carrera de Botargas, de que se golpeaban a Jordi, de que iba con la vejita. Que yo iba narrando y decía, ¡Pérenle a Jordi! ¡Pérenle a Jordi! Y lo agarraban, ¿no? Que tuvimos como tres o cuatro carreras de Botargas con unos picos de rating. Sí, sí, sí. Era una bestialidad el rating de aquel entonces, ¿no? Oye, y la verdad es que tuviste invitados increíbles, tanto nacionales como internacionales. Yo me acuerdo cuando tuviste a Robbie Williams, que no habla ni jota de español, y que lo tuviste al teléfono pidiendo tortas de pierna. Pidiendo, y tú le ibas soplando, ¿qué decir? Y yo así, no, no, no. Me decía, dile, dile, buenas noches. No, buenas noches. Buenas noches. Y o sea, ¿qué pasó? ¿Qué le puedo servir? Sí. Quiero, quiero... Cuatro. Tres tortas de pierna. Tres tortas de pierna. Tres tortas de pierna. Tres tortas de... ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Fue muy divertido. Y fíjate que con Robbie Williams tuvimos una cosa bien bonita, porque él estuvo esperando en un camerino, un camerino de paso, que no es el camerino real, real, que es un camerino hecho con paredes y puesto como escenografía atrás de la escenografía para que él entrara luego, luego. Él no quería irse hasta los camerinos del estudio. Ok, ok. Y a él le pusimos un monitor y dijo, yo conozco el stand-up o el monologue cuando se empieza un programa. Dijo, conté el tiempo. O sea, duraste 30 minutos. En los programas de comedia ingleses o los americanos duran unos minutos. Tú hiciste 30 minutos y la gente no paraba de reír. Y yo decía, guau, que me lo diga Robbie Williams, que es un artista de talla internacional, que se lo diga a su servidor. Y yo decía, guau. Bueno, yo llegué a mi casa en la medianoche y le decía, Robbie Williams me tiró una flor. De hecho, alguien nos está preguntando ahorita cuál fue el monólogo más difícil para ti, si te acuerdas. Sí, hubo uno en especial que no lo pude decir. Bueno, uno que se trataba de la radio y no funcionó, no pegó. Tire el primer punchline, tire el segundo punch, tal. Y dije, va, a cambio. E improvisé todo el monólogo. Lo tuve que improvisar. Ya no recuerdo de qué hablé. Pero cuando yo dije, Dios mío, en qué diablos me metí a nivel nacional. En 12 años solamente pasó una vez el tener que decir, improvisa todo el monólogo. Y lo improvisé. A Dios gracias funcionó la improvisada. Pero la otra vez fue cuando se levantaron los del partido que estaban a favor del actual presidente, don Manuel López Obrador. Todos se levantaron porque obviamente todos decían, hubo elecciones fraudulentas. Y todos decían aquella famosa frase de voto por voto, casilla por casilla. Entonces se levantaron y yo me quedé helado porque yo dije, ¿qué están gritando? Yo no entendía qué gritaban y yo, ¿qué? ¿Qué es? Y yo, ¿qué es? Voto por voto. Hasta que entendí y dije, ah, caray, todos se metieron por bloque a protestar. Me parece perfecto que protesten. Pues no es el lugar porque es una instalación privada en un programa. Entonces yo dije, señores, cuando quieran, sáquenos del aire, ¿no? O sea, y yo cuando salimos del aire les dije, chicos, aplaudo, de verdad. Eso es lo que no se vio. Señores, aplaudo que protesten, pero este no es el lugar. Al otro día, Lisa, me entrevistan de muchos programas de corte político, de noticieros. Y me dicen, Adal, qué fuerte lo que pasó. Y les dije yo a todos los que me entrevistaron durante ese día, que fue programa tras programa, programa tras programa. Digo, para mí fue un halago porque escogieron el programa de mayor rating. O sea, para mí, que ellos hayan dicho, vamos a meternos a otro rollo, ¿por qué no escogieron otro programa? Y yo decía, gracias, fue por el rating. Y yo decía, guau, qué halago, ¿no? Qué lástima que tuvimos que hacer Circo Barón de Teatro para transmitir el programa desde afuera. Porque los chicos no se querían salir. Entiendo su rabia. Eran partidarios. Es como cuando, es como si, es como nos sentimos los mexicanos cuando nos, nos marcaron el penalti de Holanda, que decimos que no era penalti. No era penal. No era penal. Sí, sí, sí. Pues así, así, así. Entonces ellos se sentían con mucho enojo, solamente que se metieron a un programa de una empresa privada. Y bueno, pues ya. Lo demás es historia y me encanta que tengamos esa historia en otro rollo. Sí, 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 sí. Y además, tantas cosas que me ponen a pensar en el desafío o el reto físico que debió haber sido para ti. Porque de pronto boxeabas como el Torito. Tú instalado en Torito con Stallone. Jugabas básquet con Will Smith y tú con tu peluca afro. Sí. Creo que hoy en día ni se permitiría conocer políticamente corrupto. Exactamente. ¿Verdad? Fíjate, fíjate. Qué locura. Qué locura lo que acabas de decir. En aquel entonces, creo que ni Will Smith vio mal el que yo me pusiera así. Ni él lo vio. Porque era otra época. Entonces, es como si ahora, imagínate, voy a decir una estupidez enorme. Ok. Pero sí es como si ahora la comunidad afroamericana sacara el video y que dijera no podemos soportar que el mexicano haya hecho esto. Y dices, perdónen señores, eso fue hace 20 años. No podemos, lo decía yo ayer, no podemos desenterrar a los muertos. Los muertos ahí están. Porque entonces todos tendríamos que ser juzgados el día de hoy por cosas que sucedieron hace mucho tiempo que no tenían en aquel entonces ni el público. Es más, dice, teníamos seis operadoras que contestaban las llamadas de teléfono. Sí, sí. No existían los smartphones, no había internet. Entonces nos pasaban las hojas y decían, Jorge Arturo Carmona no sé qué rollo de Veracruz dice, Adal, traes rota la camisa. Ah, caray, no. Se fijaban en todo. Sí. Y nadie en la historia de otro rollo de 12 años dijo, se pasaron con este rollo. O sea, nadie. Porque la venda no nada más la tenía el medio. La venda lo teníamos todos. Y te pongo otro ejemplo, Lisa. Hasta hace poco, todo el Estadio Azteca, no quiero decir el 100%, pero la mayor parte de los 50 mil, no sé cuántos quepan en el Estadio Azteca. O sea, estaría bien que alguien nos dijera el dato de cuántos caben. Pero todo el Estadio Azteca, imagínate, todo el Estadio Azteca, cuando iba a despejar el balón, el portero del equipo contrario a México, llámese Inglaterra, Alemania y lo que sea, todos gritaban. Sí. Y se aventaban y nadie decía nada. Y es más, cuando la FIFA le llama la atención al público y al estadio y todo, todos decíamos, eh, que nos dejen ser, que no, todos. Entonces, papá, nos tardamos en entender que era políticamente incorrecto, que estaba mal, que esa palabra peyorativa no se debía decir. Y yo recuerdo, papá, ya con iPhones, perdón, ya con smartphones, ya me aventé el comercial, perdóname, ya con smartphones, grababan a sus hijos frente a la tele, y el niñito chiquito le hacía, eh, tate, gritaba. Entonces, sí hay que entender que los muertos muertos están, que los cadáveres están ahí y que no había un órgano regulatorio. Es más, no había ni una conciencia ni de empresa, ni individual, ni del público de decir, oye, como que se están manchando con la chica esta en minifalda, ¿no? Hasta que después nos cayó de golpe el cubetazo de la conciencia. Y se vale. Qué bien que vamos evolucionando, ¿no? ¿Tú crees que con toda esta evolución, un programa como aquel otro rollo con Adal Ramones, funcionaría en el 2020, en el 2021? ¿Qué cambios tendría que llevar el programa para que funcionara? Fíjate, qué increíble. Lo que acabas de decir es algo que nunca me lo habían preguntado, Lisa. El programa de otro rollo era un programa muy inocente. Poco hablaba yo en el monólogo de política, pero yo quería hablar de política, y al otro día me hablaban por teléfono. Al otro martes hablaba de política y me volvían a regañar. Y siempre abusé, tengo que decirte que abusé de la posición que yo tenía, porque había rating, había ventas millonarias, había mucho dinero que traba por otro rollo. Y yo abusaba y decía, pues que me sigan regañando. Pero hablé del presidente, de senadores, de diputados, de abuso de poder, de nepotismo, etc. Y siempre me regañaban. Y era raro que un programa medio familiar pudiera decir esas cosas, pero me valía. Creo yo que ahora en la actualidad un programa, en la televisión abierta no puede ser como lo he estado viendo ahorita, que todo es fresés, que cuando es política es como muy nice, como muy hay que imité a tal, pero sin querer. No, hay que hacerlo fuerte y hay que hacerlo bien si se quiere tener repercusión en el público. Pero hay tantas plataformas ya que yo creo que si existiera la nueva versión de otro rollo, tendría que ser, creo yo, en una plataforma, intentar hacerlo en vivo, si no pregrabado, pero con comedia y más directo. Respetando, obviamente, el no ofender ni a minorías. Ojo, casi siempre hicimos minorías. No, ni a las mayorías. Ni a minorías, ni mayorías. Ni nada. Sí. No, yo creo que tiene que ser más ácido y dando muy bien esos cánones de conducta mediática, ¿no? Es que imagínate, o sea, en su momento, el hecho de que tú a Jordi le dijeras güey, era como súper progresivo. O sea, era así como nunca antes visto. Así como nunca antes visto fue tener, por ejemplo, al presidente Vicente Fox, nunca ha habido un presidente a un programa que no fuera tal vez un noticiero, ¿no? Y creo que hasta intercambiaste Villa o Botas Vaqueras o algo. Se rompieron muchos paradigmas que estaban establecidos, ¿no? Fíjate que nosotros propusimos tener a los candidatos, los tuvimos en dos elecciones. La primera vez que tuvimos a todos los candidatos fue en la elección donde ganó Vicente Fox y la segunda fue donde ganó Felipe Calderón. O sea, hubo dos sexenios seguidos del Partido de Acción Nacional. Pero el único que no fue, el que no aceptó ir, fue López Obrador. Él no quiso ir al programa. Yo creo que no conocía el programa. Como no conocía de repente ciertas dependencias gubernamentales, tenía que decirlo. Y entonces resulta que quisimos hacer esta entrevista, pero del lado de la comedia. ¿Por qué? Pues porque iban a todos los programas. Lo llegó a entrevistar Broso, también Víctor Trujillo, a quien admiro mucho. Lo llegó a entrevistar y siempre se tocaba la plataforma política. O sea, ¿qué va a ver? ¿Qué iba a poner? Y lo mío era, ¿cómo es usted de papá? ¿Cómo es usted de papá? ¿Cuánto gana? ¿Cuántas calificaciones sacaba usted en español? ¿No? Entonces, era la comedia. Porque dije, aquí no van a venir a hacer política. No van a venir, mira Adal, en mi gobierno. No quería que hicieran eso. Entonces, Emilio Azcárraga, Jan, Bernardo Gómez y Pepa Bastón me autorizaron a hacerlo. Y te cuento una anécdota. Estaba tan nervioso, Emilio Azcárraga, Jan y Bernardo Gómez, de la primera entrevista que hacía yo a un candidato, que estaba Emilio Azcárraga, Jan sentado al ladito de la cámara que tenía yo en close-up así. Y así, estaba así como, ¿qué diablos va a decir este? ¿No? Y le encantó. Fue increíble. Y un día, no para completar la anécdota, Lisa, un día, yo, Adal, estás en la tele, en el noticiero de Televisa. O sea, me asusté. Yo dije, en la madre, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿qué iba a hacer? Ni modo que iba a salir yo de una banda de secuestradores. O sea, de repente, yo dije, ¿por qué salgo ahí? Entonces, me quedo viendo y dice, señores, y en un momento más le decimos, ¿por qué salió Adal Ramones en la portada del Wall Street Journal? Y yo dije, ¿qué tengo que ver yo con el Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más influyentes financiera y políticamente hablando? Y yo dije, ¡el ladre! Y cuando vuelve, no sé si fue, es más, no sé si fue López Dóriga o Guillermo Ortega, y de repente dicen, señores, aquí está la portada, y salgo yo, en la portada, Lisa, a ocho columnas, bueno, tal vez no a ocho, un poquito menos, y decía, another spin. O sea, no era todo, pero era un cachito así, pero en la portada. Y decía que por primera vez, los políticos en México iban a un programa a que se pitorrearan de ellos. Bueno, en el slang gringo, lo dijeron, pero decía, a que fueran en comedia. Era la primera vez que los candidatos iban a la risa, al juego, a la lisonja, al cotorreo, y yo decía, ¡guau! Entonces, ahí tengo yo mi periódico, yo, a tres columnas, no, ocho, a tres, que decía, este, another spin. En lugar de otro rollo, pusieron another spin. ¡Ándale! Muy chistoso, muy chistoso. ¡Ándale! Buenísima, buenísima esa Agne, doctora, buenísima. Te voy a decir una cosa. Siempre lograste un equilibrio muy, muy fregón entre, obviamente, mucha carcajada, mucha comedia, muchas cosas que nunca olvidaremos. O sea, Rudy, Rudy, tantas, tantas, tantas cosas que, de hecho, la gente nos está comentando, que extrañan muchísimo otro rollo. Y que te agradecen el haber hecho esa creación que tanto, tanto recuerdo les trae. Pero yo también sé que tú tienes corazón de pollo, porque tú hiciste algo por mí que tal vez tú no recuerdes. Antes de que tú y yo condujéramos juntos, bailando por un sueño, yo te pedí a través de Jordi, porque Jordi y yo habíamos hecho varias conducciones juntos, ya éramos amigos, yo te pedí que me dieras un espacio en otro rollo para ir a hablar contigo y con el público acerca de una fundación, porque estábamos recaudando fondos para una amiga muy querida que necesitaba un trasplante. Nunca dudaste. O sea, me invitaste al programa para hablar de esto que no tenía que ver con el medio artístico, no tenía que ver con un programa que estaba yo por iniciar, por una telenovela, por un... No, fue por tu corazón, por tu corazón bondadoso. Y te he visto, Adal, te he visto llorar, he visto cómo te emocionas, te he visto llorar en los diferentes programas que condujimos juntos, te vi llorar en la academia, en este programa que condujiste recientemente, porque te emocionas con la gente. Y te he visto llorar cuando hablas de tus hijos. Hablemos de tus hijos. ¿Cómo te sientes siendo papá a esta edad, compadre? ¿Cómo te sientes? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, primero, me has hecho recordar ese momento que fuiste a hacerlo y te digo algo. Es increíble porque, de repente, vivimos una época donde muchos corazones se han vuelto o más fríos o algunos de piedra. donde si lloras la gente dice ¡Ah, ya va a llorar este güey! Donde mostrar los sentimientos a veces es ¡Dios mío, qué ridículo! Como diciendo, los sentimientos se deben de guardar. Como diciendo, ¡No, no, 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 no! Eso no se saca porque el llanto es para los débiles o el llanto es para buscar rating, ¿no? Yo me considero buen actor, pero no tengo... Voy a actuar que lloro, pues no. Entonces, hay algo increíble porque yo respeto a los que dicen ¿Cómo vas a traer a otro niño a este mundo? A este mundo tan espantoso, a este mundo tan horroroso. Y digo, hermano, yo sí veo que tal vez hay cosas muy feas en este mundo. Pero si te vas a 1942, ¿3? Estaba la guerra mundial. Si nos vamos más hacia atrás, estaba la santa inquisición. Si nos vamos más adelante, estaba la peste. Y muchas cosas más. Y estaba el racismo donde el Ku Klux Klan hacía de las suyas matando a muchísima gente. O sea, cada época en este planeta ha tenido su luz y ha tenido sus momentos oscuros y trágicos. Yo no puedo basarme en que el agua se va a acabar, en que los mares están contaminados, en que ya no hay comida. Yo no puedo basarme en esos datos para decirle a mi esposa, a mi ahora esposa, Carla. Fíjate que pienso tan negativo del mundo que no te haré madre. O sea, no quiero y veo que tal vez gano menos dinero, entonces por eso no voy a darte un hijo. Si yo viera que todo está en contra de traer un hermano a mis hijos, yo creo que trataría de convencerla a ella de que no es el momento. Pero las cosas estaban bien, por lo menos en la parte económica, o están normalizadas o equilibradas, como para tener a esa criatura que me hace tan feliz al cargarlo. Cuando lo veo reír y mis hijos, la mayor Paula de 19 años y mi otro hijo que en septiembre cumple 10, Diego, que Paola y Diego vean a Cristóbal y digan mi hermanito y lo hagan reír. Cada que veo esa escena digo ni un premio, ni llegar primero a nada, ni los aplausos, ni el teatro lleno se comparan con esta escena que estoy viendo. Nada se compara cuando, aunque sea la cosa más sencilla, me la hagan llegar el Día del Padre a mí. Respeto a toda la gente que tiene mascotas. Yo no pude tener mascotas. Sí las tuve porque eran de mis papás, los perros y todo, pero yo no tuve porque decía se van a morir rápido, van a durar menos que yo y no voy a poder con eso. Sin embargo, mis hijos deseo que vivan más que yo y cuando veo sus triunfos, sus logros en el karate o en el ballet, en lo que hagan mis hijos, que yo palpito y brinco. Respeto a los que tienen mascotas, pero si el perro aprendió a traerme el periódico y yo diré, ¡ah, qué bien! Y ya. Sí. Y ya. Pero entonces, ser papá para mí es una de las grandes bendiciones y una de las mayores responsabilidades y a veces es tan abrumador el ser papá que si no estás listo tú, 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 tú o tú que nos están viendo para ser papá o mamá, no lo hagan. Si no están listos, no lo hagan. Claro. Oye, entonces se llevan, ¿qué? Ocho, nueve años los tres, ¿no? Nueve años. ¡Qué loco! Nueve años entre cada uno. Que si lo hubieras planeado, no sale. No, no, no. Haz de cuenta que soy como el cometa. Cada ocho años y fracción tengo sexo. Cada ocho años o sea, ¿no? Las que no están contentas han sido mis mujeres, ¿no? Mi exesposa y cara, pero cada ocho años sexo, cada ocho años sexo. No, no. Fíjate que se batalló mucho, se batalló mucho para embarazarnos la mamá de Paola y Diego. Sí. Gaby, batallamos mucho para embarazarnos hasta que Dios nos bendijo con Diego y sí, se llevan nueve años. Luego, Diego va creciendo, todo el rollo va a hablar, me divorcio, pasan los años, encuentro a esta divina mujer que es Carla y me da un hijo y ¡oh, sorpresa! Se llevan nueve años con Diego, el anterior, y Diego con Paola. Entonces, pero somos, como diría Pompina Iglesias, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Estamos muy felices, muy felices. Me da mucho gusto y yo que recuerdo a Paola en el 2005, que habrá tenido, ¿qué? Cuatro añitos, ¿no? Cuatro añitos por ahí. Sí, porque bueno, ahorita está cumpliendo 19. Sí, ahí está, ahí está. Que se ponía mis vestidos en Bailando y ahora produciendo su primer cortometraje Renacer, que por cierto, Adal, tengo que decirte, no tuve oportunidad de comentarte esto, que lo vi, se me enchinó el cuero, está precioso, la fotografía, todo el rollo, el discurso, lo que tú hablas, la narración, es una cosa bellísima, fuera de serie. Gracias. ¿Cómo se dio esto? ¿Cuánto supervisaste tú? ¿Cuándo se le ocurrió a ella el querer dirigir y producir, pues, cine, cortos? Bueno, bueno, lo escribió, lo dirigió y lo produjo Vértebra de Tiburón, que es una casa productora. Ok. Pero ella lo escribió, lo dirigió. Entonces, imagínate, Paola es esta, esta generación 2020 que no se pudo graduar. O sea, más bien, ayer se graduó mi hija, pasó todas sus materias de prepa, ya está libre y ya quiere ir a la universidad, pero no tuvieron ni su fiesta, ni su graduación de toga y birrete. Todo virtual. No tú. Sí. Todo virtual. Obviamente lloraron las amigas, los amigos, se sintieron muy frustrados. Hay mucha frustración en estos jóvenes que todo se les arruinó. Ojo, se les arruinó su parte de graduación. La vida es esplendorosa, como le digo a Paola, ¿no? Entonces le digo, la fiesta la vas a tener, no ahorita, pero la vas a tener. El viaje, Dios quiera, lo vas a tener. Sí. Pero miramos el problema. Tu problema es de este tamaño. El problema de familias donde han muerto miembros de las familias por el COVID o tienen problemas económicos es de este tamaño. El estudio es de este tamaño. Entonces, Paola estaba entre que enojada, molesta y todo, pero con los pies en la tierra y decía, papá, quiero decir algo. Quiero grabarte con mi celular caminando en la playa y un discurso y le dije, bueno, pues, hay muchos celulares con buena calidad. O sea, sí, hazlo. pero yo quiero que tú seas el actor. Bueno, y luego lo grabo en off. Ok, sí. Luego llegó Paola y me dice, papá, aquí está el texto. Lo veo y le digo, no, no, chaparra, no. Como que te vas para un lado, para otro. Quieres decir mucho, esto dura años. O sea, son dos, tres páginas. O sea, no. Lo regresó. Ya, papá, lo extracté. No, Paola, pero sigue, sigo como que no amarra. Bueno, la pobre días completos, días completos, encerrada en su cuarto, tecleando y borraba, tecleaba y borraba, pegaba, pegaba, cambiaba, hasta que dice, papá, a ver si te gusta este. Cuando leo el texto de este cortometraje que se llama Renacer, cuando lo veo, digo, este es. Entonces, Paola me dice, papá, y si te traes a Roger con quien trabajas, con su cámara y su Steadicam, y le digo, sí, lo tengo que traer, se tiene que hospedar aquí en mi casa, cómo estará cuidado, ¿no? Y luego llega Paola, papá, ya conseguí unos amigos que tienen un drone, pero tienes que hospedarlos en tu casa, ¿no? Y le dije, pues esto se va a volver un hotel, ¿no? Entonces, recordé yo que había visto esta casa productora en Acapulco y dos meses antes les había aplaudido yo por un video que habían hecho. aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, te estaba escuchando. ¿Me oyes? Sí, lo de los amigos de la casa productora y demás. Entonces, yo había visto a Vértebra de Tiburón, que son unos cuates creativos, increíbles, personas maravillosas, que están en Acapulco, donde estábamos o donde seguimos estando mis hijos y yo. Bueno, Paola se acaba de ir hace unos días a México. Entonces, de repente dije, no, 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 no hospedo a nadie y estos son una compañía productora. Claro. Entonces, nos se involucraron, nos metimos todo, dos, tres cositas del texto, mejor esta palabra o este tiempo en lugar de pasado, ponle tal. Y Paola dijo, papá, quiero que te veas como el último poblador de la tierra, como el único que va con su mochila cansado y se oye tu voz. Y yo decía, órale, me late. Llevaban el Steadicam, cámaras, el dron, todo, unas locaciones que ellos, siendo acapulqueños, tenían muy claro, ¿no? Entonces, se revisaron las locaciones, el rollo, el vestuario tal. Íbamos a grabarlo en dos mañanas y dos tardes y fueron dos mañanas y tres tardes. Dura tres minutos treinta y tres segundos, el corto. Quedó maravilloso. La música original es de José María Chema Frías, un gran amigo que conoce, que conoce a Paola también desde niña, desde bebé, y le dijo, Paola, yo te hago la música. Vértebra de tiburón en la producción, la perrita que sale en el corto se consiguió en Ixtapa, vino con todo y entrenador. O sea, de algo que iba a hacer con celular, se hizo algo muy bonito y bueno, le ha llegado a mucha gente, ojalá lo compartan, se llama Renacer, está en YouTube como Renacer o Renacer 2020 y en el Instagram de Paola, Paola Ramones en su Instagram o en el mío, en el de Vértebra de tiburón, también en Instagram Vértebra de tiburón que es la compañía productora o en mi Instagram, ahí está y en YouTube. Entonces, qué bien que lo viste y fue maravilloso haber sido dirigido por ella. Imagínate, lo puse yo y decía, ayer estaba en el bambineto, mi hija, ayer, hace unos días, estaba en el bambineto y ahorita me dice, acción, y yo, what, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? O sea, ¿cómo? Entonces, ahí anda, ahí anda la chiquilla queriendo estudiar dirección de cine y vamos a ver cómo le va. ¿Y qué sentiste? Porque tú, obviamente, Adal, has producido, dirigido, has escrito, has actuado, has hecho todas estas cosas maravillosas en este mundo mágico del cine y la televisión. ¿Qué sentiste la primera vez que viste el producto terminado? No lo podía creer. Sí, tengo que admitir que sí lloré. Todos los involucrados estábamos emocionados. La mamá de Paola, Gaby, lloró, su abuelita, Diego, mi hijo, estaba sorprendido, Carla, mi esposa, lo tengo que confesar, Carla dijo, la mejor decisión es que lo dirija Paola. Porque cuando comenzó a crecer todo, dije, casi, casi me adivinó Carla lo que yo iba a decir. Yo iba a decir, oye, y dijo, no, lo tiene que dirigir Paola. Y dije, sí, 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 estás en lo correcto. Entonces, esto nos emocionó a muchos. La han entrevistado en muchos lados. La chamaca no se lo cree. Está feliz. Y yo le digo, slow down, slow down. No sabes nada. Estás aprendiendo. Todo se pudo hacer porque había mucha gente talentosa alrededor. Es cierto, era la única mujer diciendo, a ver la cámara aquí. O sea, digo, pero tienes la actitud. Cuando dijo, papá, quiero que me veas a la cara, papá, y que me digas, si me apoyarías en una carrera de cine. Y le dije, después de lo que acabo de ver, en la locación, dirigiendo, desde el texto, el trabajo final, cómo te expresas, cómo decías, sí, sí, sí tienes, tienes eso. Tienes eso, pero necesito que veas más cine. Tienes que ver más, y más, y más, y más cine. Entonces, pues apoyarla a la chamaca, ¿no? Pero sí lo tiene, es una obra bellísima. Gracias. Tengo a ti una sorpresa y a toda la gente que está ahorita en Living Room Sessions, que al terminar nuestra charla, vamos a dejarles el corto completito Renacer de Paola Ramones. Así que, cuando digamos Adal y yo así, quédense por favor, porque se los vamos a mostrar, y les va a encantar. Un par de preguntitas más, Adal. Son tres minutos y medio. Exacto, exacto. Mucho cuatro con los créditos. Te siguen lloviendo los mensajes, de que extrañan otro rollo horrible, que te admiran un montón, que están muy contentos de verte. que cómo ves a México en esta pandemia. Pues mira, hoy salió la nota, hoy un periodista, o varios, sacaron, sacaron la gráfica de la curva donde el sector salud del gobierno de la Cuarta Transformación decía que hoy era el día, hoy era el día en que la curva estaba totalmente aplastada y eliminada. Tristemente, las malas acciones que se han tomado, y no nada más es culpa de este gobierno, sino de todo el rezago que tenemos en el sector salud, no nada más ahí, en el campo, en los hidrocarburos, en la electricidad, todo lo que venimos arrastrando de tiempo atrás, de todos los sexenios pasados que hoy nos cobran factura. Pero se tomaron malas decisiones cuando tú ves que el presidente de toda una nación dice que no va a usar tapabocas, que no se deja tomar la temperatura de subirse un avión, que saca sus estampitas, respeto sus creencias y su religiosidad o espiritualidad, pero no, señor, no es con estampitas de aléjate enemigo, aléjate, no es así. Cuando se toman malas decisiones en todos los renglones habidos y por haber donde México, según el Fondo Monetario Internacional que hoy lo publicó, seremos la economía más golpeada de América Latina, estamos ante algo que se está haciendo mal. Yo no soy, no estoy ni en contra del gobierno de México, no soy ni panista, ni priista, ni morenista, no soy nada, soy apolítico, pero solamente, y yo sí creía en este cambio, pero yo digo, Dios mío, enderecemos el barco, estamos a tiempo porque se están haciendo cosas mal. La idea es buena, el seamos mejores, el que por favor defendemos lo ajeno y todo, pero un gobierno no se mueve por frases hechas, ni podemos ponernos como yo les traigo la paz y la verdad y ya nada más falta, falta que saque la Biblia, yo sí creo en Jesús, yo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo, los demás admiro y que cada quien crea en una luz o en Mahoma o en Buda, en lo que sea, pero yo sí creo en Jesús, pero yo, si yo estuviera ahí en la silla presidencial, no podría decir estas estampitas nos van a salvar, se tienen que hacer acciones concretas, por eso ahorita estamos, Chicago está, Lisa, Chicago está ahorita a nada, yo creo ya, yo creo que ya están en la cuarta etapa, ya, fase cuatro, la fase cuatro y México tristemente estamos totalmente perdidos en esto del COVID y en muchísimas cosas, ojalá que los que defiendan a capa y espada a la cuarta transformación sigan defendiéndola, pero pidiéndole resultados, o sea, diciendo, esto no está bien, no, no podemos nosotros aplaudir cuando volteamos y decimos en la torre, esto está mal, sigamos defendiendo al presidente si son, si son votantes y pusieron ustedes a, pero exíganle, vamos a defender, pero exigiendo también resultados, entonces, yo sí creo que estamos a tiempo de corregir el rumbo, pero hay que tomar decisiones, amo a mi México, me duele lo que está pasando, porque, porque muchos, muchos actores van a estar golpeados económicamente, negocios, microempresarios, empresas grandes, acaban de anunciar que entran otras empresas ya en quiebra, o sea, por favor, hay que, corregir el rumbo, apoyemos al presidente pidiéndole resultados, no soy morenista, ni prista, ni partido verde, ni nada. Y hacer lo que nos corresponde a nosotros, o sea, seguir las indicaciones, cumplir con nuestra familia, con nuestras amistades, ser responsables con nosotros y con los demás, porque todos queremos que este país que tanto amamos, que es México, y todos los países que están en este momento conectados con nosotros, el país donde yo vivo, Estados Unidos, queremos que todos estén bien, porque no lo estamos viviendo igual, bien dicen, ¿no? Que estamos en el mismo mar, algunos en un yate, unos en una lancha motor, unos remando, unos nadando, tratando de sobrevivir, pero sí estamos en la misma situación, no viviéndola igual, pero aquí nos toca a todos apechugar y a todos ser responsables. Gracias Adal, nos reímos, también neteamos, lo pasamos genial, gracias por este cotorreo tan sabroso, sabes que te quiero un montón, ya de muchos años, saludos a la familia, ¿no? Igualmente, allá en tu casa, a toda tu familia, a la hija preciosa que tienes, de verdad, que antes de entrar al aire la vi, está hermosa, y solamente desearte a ti que estés bien cuidada, y que todos, todos los sueños, como bien los has hecho, los sigas haciendo realidad. Este foro que tienes, es hermoso, porque hablas de cosas lindas, nos das la oportunidad de expresarnos, y que siga multiplicándose, de verdad, muchas gracias por este espacio tuyo, Elisa. Gracias Adal, y recuerden que en este momento les dejamos el cortometraje Renacer de la hija de Adal, de Paola, bueno, qué ganas de verlo nuevamente, te mando nuevamente un abrazo, y quédense amigos para ver el cortometraje. Igualmente, adiós mi vida. El año en el que el ser humano regresó a la tierra. Nunca hubo un lugar en donde el ser humano se dejara de ver o de sentir superior a todo lo que lo rodea. Nos creíamos dueños de cada rincón del planeta. Siempre hemos sido frágiles y vulnerables. Nos intriga la inmensidad del espacio y la profundidad del mar, pero cedimos a nuestro instinto dominarlo todo. Y en esa carrera nos preocupábamos de lo superficial y sin valor. Perdimos el rumbo y el sentido de la vida. Algo tan minúsculo nos demostró que tan pequeños somos. ¿Por qué necesitábamos de una catástrofe para recordar esto? Para entender cuáles son las cosas que realmente importan. queríamos ser inmortales y vivir más años y hoy confundimos martes con domingo. tenemos los mismos miedos, las ansias de poder salir a caminar, ir a la escuela o al trabajo, ir al cine con los amigos por un café, ver un partido de fútbol, hablar con alguien cara a cara, decirte extraño y dar ese abrazo largo y un beso real. hoy por fin entendemos que la tecnología no puede reemplazar los sentimientos, nos conectamos con el mundo pero siempre faltará esa explosión de emociones que nos hace latir el corazón. Esta es la primera vez que nos unimos ante una amenaza sin importar el país o las creencias. Ya deberíamos de entender que todos somos iguales. El tiempo corre, baila, ríe como lo hacen los niños, canta, brinca en un charco, ¿para qué ir tan rápido? Disfruta el camino. Y si el mañana es hoy y si le ponemos color a lo que hoy se ve gris y si en cada persona vemos a un amigo y si en cada situación ayudáramos. no se nos olvide que todos somos compañeros de viaje en este planeta celebremos que cada día es una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!